¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Pepper Mario The Origami King. Estamos en el monte del otoño, en la parte después del santuario. Tenemos una lata de atún, que ya sé dónde hay que llevarla. El mono se nos piró, ¿vale? Así que vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Vamos a ir a donde estaba el pavo esperando a su colega. Vamos a ver el mono aquí, a ver si nos ayuda. Hay un hibby durmiendo. Ya os digo yo que aquí tiene que ser... ¿Qué haces, loco, durmiendo? Este va a ser el amigo. Lo sabía, tío. Me había quedado frito. Iba a un banquete. ¿Sabe dónde es? Claro que sé dónde es, loco. Tengo hasta la comida que os vaya a comer. Tengo hasta la comida, crack. Vámonos. Eh, primo, te estamos esperando. Hey, yo, what's up? Aquí estoy. Tengo la mandunca. Por fin, compadre, me tenía preocupado. Estas son sardinas. Cuando llegue de la abrenata en San Parco Mocosacos. Solo falta que llegue nuestro compadre con el abrenata. Espero que no ande perdido entre el forraje. ¿Otro? ¿Otro más perdido, loco? ¿Cuántos hay? ¿200 perdidos o qué? Ajá, mirad, ¿quién tenemos aquí? ¿Y si le damos algo al macaco? A ver qué pasa. ¿Qué hace? Quería que se pirraba por el atún en conservas. Quizás se ha alertado porque no puede abrir la lata. Vale. Eh... ¿Pero y quién carajo abre la lata, tío? Vale, tiene que haber. Entonces, como me han dicho aquí, en el forraje... En el forraje tiene que haber... Allá abajo hay un hippie. ¡Eh! En el forraje tiene que haber por ahí un... Al fin me socorre, me tiene... Eh, estamos en paz. Venga. Oh, dinero. Oh, qué grande, tío. Un corazón con más vida. Me viene del carajo. Perfecto, ochenta de vida. Mario, creo que tú puedes más, eh. Han vuelto a aumentar y ahora él es más fuerte. Pues sí, un poquito más fuerte ese queso. Oh, y ahí hay algo. What? What? ¿Cómo bajo ahí, tío? Eh... Ah, vale, que es por aquí, tío. Qué carajo, hermano. No más. A ver, todos los huevos reparados. ¿De dónde están aquí? Y PS supuestamente tiene que estar por aquí. Supuestamente el otro compadre estaba por aquí. Pero no veo nada. Algo raro sucede por aquí. Voy a pedirle ayuda a la compi. Bueno, parece que nos hace falta una verdad. Ha leído esto. Me suena que alguien iba a celebrar un banquete por aquí, ¿no? Pero, ¿dónde carajo está el posible hable enlatas, tío? Estoy un poco perdido ahora mismo. Estoy un poco perdido. Voy a hablar con... Con este hippie. Parece que hay un barquero que se hincha la tumba, ¿eh? Aunque tampoco me extraña pasar todo el día remando. A ver, apetito. Vale. Vale. Pues no... No sé dónde carajo puede estar la brelata. Vámonos. Vamos a hablar con la gente porque ahora mismo no recuerdo. Tiene que ser el de allí, ¿no? No lo sé. No recuerdo, tío. No recuerdo, bro. Aquí ni más nada, tío. Vamos a preguntar de nuevo, tío. Ya solo falta que llegue nuestro compadre y le llame las brelatas. Tengo hambre. Muy bien. Y yo necesito un puta brelatas, loco. Tiene que ser allí arriba, tío. ¿Alguno de esos iba a celebrar el banquete? Imagino. No lo sé. No recuerdo, tío. Que me dejen, loco. ¿Qué otra carterilla habrá en ese ferraje? ¿Igual van a pasar un caprichito? No sé... No sé... No sé ahora mismo quién es el de... El que iba a hacer el banquete, tío, eh. Un huevo de dinero. Necesito... Comprar... Este era el del banquete, tío. Ah, qué rico te pique el tarasco. ¿Qué hago en mi vida? ¿Dónde estaba? Vamos a ver este... Este santuario es una pasada. No. No sé, tío. ¿Podéis creer que ahora mismo no sé dónde tengo que ir? Ahora mismo no recuerdo dónde tengo que ir. Mirá, chico, parece que tengo un problema de adherencia. No lo sé. Algo se me escapa, tío. Algo se me escapa, compadre. Voy a buscar... Aquí o más abajo. Porque ahora mismo no sé... ¿Quién carajo tiene la prelata ese, tío? Pues no lo sé. Vamos a ver por aquí, tío. Pero por aquí no recuerdo yo que fuera nadie. No sé, a mí. I don't know. ¿Quién cojones? No hay nadie más por ahí, eh. Al que pueda hablarle, tío. Voy a irme para abajo. Para colina de abajo. Porque si no, no sé exactamente dónde hay que ir. Voy a mirar ahí porque había mucho viento. No sé si era ahí. No lo entiendo. Vale, listo. Listo. Voy a utilizar las botas normales. Vamos a limpiar un poco. Vale, ese le he quitado la misma vida. Con bicho que me ayuda. ¡Bum! Veinte, tío. Uf, la he cagado, tío. La he cagado, bro. Vale, necesito las botas de hierro. Vale, perfecto. Vamos a seguir intentando matar a gente dentro de... Dentro de... De la hierba. Porque es que si no, no sé dónde narices. Vale, lo tenía aquí, tío. Me cago en mi vida. Estaba claro, tío. Y lo he visto un par de veces. He pasado por aquí un par de veces, tío. Digo, aquí tiene que haber algo, joder. Y claro que la había, tío. Claro que la había, compadre. Muchas veces, tío. Lo más obvio es lo que al final hay que hacer bien, tío. Venga, compadre. Aquí estoy por fin. Muchísimas gracias. Genialidad estamos todos. Así pues, más habitación. Queda oficialmente inaugurado el banquete de la comida. Cago en la mano. Y lo tenía claro, eh, tío. Lo llevo viendo un par de veces. Digo, ahí tiene que haber algo, tío. No me invites a granita, ni a granza. Uy, en las brelatas. ¿Quién cojones? Se ve que se me olvidaba algo. ¿Quién tiraron las brelatas, tío? ¿Te has dejado las brelatas, tío? Loco, te dije que te apuntaras, macho. Te lo dije. ¿Cómo quieres que lo haces? ¿Venemos un banquete de comida en la tarde si no tenemos abrelata? Yo necesito abrir lata. Observa. Ahora tú sí que vas con esos piños. ¿Y este me va a tener que abrir la lata de allí? Y le damos al mono, ¿estaba claro? Estaba claro, obviamente. Vámonos. Vamos a darle la lata al mono. A ver qué hace. A ver si queda mucho por aquí, que tengo ganas de avanzar. Venga, la lata abierta. El mono se lo comerá. Madre mía, está viviendo con qué ansia en Guilla Dune. Ahora que está ocupado, podemos martillearlo para preguntarle... ¿Cómo tratar de sacar la información que buscamos? Aquí encima era el que nos va a llevar la barca. Muchísimas gracias, amigos. Algún desarmado me pilló de prevenido y me convirtió en una figura de macaco. Me dedico a organizar paseo turístico por el río en mi barca. Lamento haber dado tantos quebraderos de cabeza. Dice que organiza paseo en la barca porque es justo lo que necesitamos. Imagino que eres un barquero del lago, ¿verdad? Lo mismo que Vichascaza. Si quiero que os lleve al río, solo tengo que pedírmelo. Vamos, lío. Vamos para allá. Perfecto. Pues ahí vamos al río. Vamos ya... A ver si encauzamos la zona azul. Muy buenas, miro. Todo a punto. Nos vamos. Muy bien. Todos a bordo. Uy, siempre había querido pasear en la barca para el río. Es un torrente. Cogí el chiste. El río, un torrente. Mejor me dedico a mirar el paisaje. A remar, se ha dicho. Vamos. Ahora pasa algo, ¿no? Día a día, palada, palada. La vida fluye como si nada. Supuestamente es como si fuera un karaoke. Pero no hay ritmo. Y ahora no he de bajarle revoluciones después de tanto estrés. Estrés dice. Cuando hago un macaco de papiroflexia contigo, vienen si me lo cuentas. Ah, tiene que pasar algo, ¿eh? No me creo que esto sea tan... tan banal. Lo creo. Río revuelto, está claro. ¿Soy yo o la barca está acelerando por momentos? En efecto. Nos estamos acercando rápido. De modo que colocar los chalecos salvavidas y agarra lo que podáis. Qué rápido se suponía. ¿Esto iba a ser una preciosa excursión turística? Venga, no disimules. Y se nota, legue, que te van las emociones fuertes. Además de que ya ni marcha atrás. Así que relájate y disfruta. Aunque por otra parte es cierto que el agua baja más rápido que de costumbre. Como si llevara prisa. ¿Cómo? No, no, no. Nadie me había avisado. ¡Socorro! Y ahora tendremos que llevar la barca o algo, ¿no? Oye Mario, aquí necesito un tío curtido que me vaya indicando por donde navegar. Lo importante es que la barca no choque contra las paredes ni contra las rocas. ¿Vale? Viene ese trecho, no va a poder abrir el menú. Así que concéntrate en lo que te he encargado, ¿eh? Es decir, que tenemos la vida que tenemos. Bien, amigo, aquí vienen los rápidos de Río Revuelto. No os caigáis por la borda. Vale, cinco vidas. Y hay que lanzar confetis y todo. Hostia, hostia, hostia. Vale. Vale. Qué guapo, tío. Cómo se mueve, loco. No, para allá no voy a ir. Ahí se queda. No me la juego. ¡Oh! ¡Qué cojones, loco! Hago mi vida. He perdido dos por gilipollas. Una por pegar un martillazo ahí sin tener ni puta idea. Vamos a pasar un poquito del dinero. Porque veo que la vamos a liar. Menos mal que ahí tenemos un corazoncito. Porque si no, la estamos liando parda. Corazón. Aquí tenemos... Voy para allá. Voy para allá. Voy para allá. Porque voy a... Vale, me choco, pero merece la pena. Necesito coger ahora, aunque sea... Un corazón. ¡Oh! Y no cojo ninguno, tío. Soy gilipollas, hermano. Todavía me quedan tres. Yo espero sobrevivir. Vale, otro agujero. Relleno. Mil. Grande. ¡Uh! Desprendimiento. Vale, vale, vale. La... La... Los objetos más o menos nos indican por dónde ir. No, tío. No me jodas, loco. Uf. No, tío. No he visto ahí eso, el confeti, tío. La he cagado, joder. La he cagado, tío. La he cagado, tío. Quería haber hecho esta parte al 100%, tío. Hombre, me choco ahora. Soy gilipollas. ¿Me choco otra vez? Claro que sí, tío. Claro que sí, crack. Chócate dos mil veces más. Necesito vida, ¿eh? Me quedan tres, pero necesito vida ahora ya. Espero que ya esto esté casi listo. Vaya remolinazo. Voy a coger por aquí abajo. No, 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 no. No, tío. No me jodas, hermano. No. No. Vale. Eh, me he dejado ahí un huevo de confeti, tío. Ya no tiene arreglo. No puedo, ¿verdad? No. La he cagado, tío. Había que ir pegadito. Había que ir pegadito. Había que ir pegadito a la pared, tío. Ya sé, se acabó, ¿no? O no, todavía no. No, no, todavía no. Sí, se acabó, ¿no? Bueno, pues ya hemos atravesado rápido. Merecido la pena arreglar el pellejo de tontamente, ¿a que sí? Lo hemos hecho regular. Podríamos haberlo hecho mejor. Siempre hay que ir pegadito a la pared de arriba. Eso es todo, pero ni siquiera me ha dado tiempo a contar en un drama. Qué decepción. ¿Qué te dan alergia a las monedas? Porque te ha devuelto atrás un buen puñado. Ya sabes que pescarla toda tiene un premio. Ah, si cogemos todas las monedas nos dan un premio. Interesante. Sería interesante poder volver a repetir esto en algún momento, ¿eh? Volver a repetirlo rápidos. Ahora mismo no es relevante, pero... No recuerdo si había hecho antes alguna excursión turística por el río, pero qué gustazo. Qué gustazo y qué práctico. Así podemos ver a dónde nos lleva la serpentina azul y sin mover un dedo. Hombre, los rápidos han sido un poco... Ahí de corbata. Muy bien, amigos, hemos llegado. Vale, vamos a ver qué nos encontramos por aquí ahora. Bienvenidos al Parque Samurai. Dejaos seducir por la magia sus espectáculos y sus atracciones únicas. Oye, espera un momento. No me digas que este sitio es... Para que temático. Qué guay. ¿Podemos ir? ¿Podemos ir? ¿Podemos ir? Sí, porfa. El edificio que domina el parque es su famosísimo castillo. Caramba, mirad. Está envuelto por la serpentina azul. Allí habrá que ir. Qué casualidad, ¿eh? Con lo grande que es el mundo, para la serpentina no estará aquí. Bueno, Mario, habrá que dar una vuelta por el Parque Samurai. No nos queda otra. Así que entramos, ¿verdad? Digo, sí, por fin. A ver, que yo me aclaré. Jefa, que diga que la serpentina era una cuestión de vida o muerte. ¿Ya nos da interesa? Si queréis seguirme la excursión por el río, un poco más adelante queda el gran cañón de cartulina. ¿Qué hacemos? Bajarse aquí, loco. Bien, sabía que no había falto pedirte los dos veces. Pues nada, que os divirtáis. Cuando terminéis aquí os espero. Vamos a ir al Parque Samurai a ver qué nos encontramos. Porque lo mismo podemos mejorar un poquito. Aquí muchos diréis, ¿y yo? ¿Cómo sabes esto? Me comí un spoiler, ¿vale? Pero si lo habéis seguido, dadle a like y poner en los comentarios en plan, hostia, tío, pues me has ayudado porque no tenía ni puta idea de que ahí había un fucking martillo, tío. Parque Samurai, información. Una visita sin reentrada. Máximo de tres personas. Validez ilimitada. Juego gratuito y grandes premios. Al señoral, tío. Si pensaba venir a menudo diría que es el señorial. Sí, sí, sí. El señorial. Uf. Vale, pase señorial por si... ¿Qué es esto, tío? Ah, que era un hippie, vale. Eso quedas acordado, pero cuando ayudarte se desea... Oh, un corazón de máximo, ¿no? Espera que me emocione un edificio de ladrillo rojo, pasión. Hostia, allí... Deberíamos de ir a Villatoaz, ¿eh? Pero creo que a Villatoaz voy a ir offline, cuando no esté grabando. Creo que a Villatoaz voy a ir cuando no esté grabando. Por favor, presente... Vamos, para adentro. Arigato, os hay más. La revida, su excelencia. La revida, su excelencia. Vamos al... Parque Samuráis. Mirad que castillo tan chulo, es enorme. Una bonita jornada lúdica festiva nos aguarda al cruzar el puente. Me voy a desdoblar de la emoción. Aquí tiene que haber algo, ¿eh? Aquí tiene que haber... Un tringulis. No va a haber nadie. Qué raro, no se ve ni un arma en todo el parque. ¿Igual lo tiene cerrado hoy? No creo, jefa. Si no estuviera cerrado, digo yo que no habría podido entrar, ¿no? ¿Será que hay alguna función en marcha? Vale, pues vamos a mirarlo todo. Por si podemos ganar cosillas. Cofre de esas cosas. Vale. Para un coleccionable. Vale. No sé ahora mismo para qué sirve esto, pero ok. Venga, vámonos al siguiente punto. Vamos a mirarlo todo. Vale. Parece que por aquí no hay mucha cosa. Sí. ¿Rabe el pase, tío? Vale, hace falta una llave. Hace falta una llave. Especialmente en nuestro local, artículos exclusivos del parque. Hay que rescatar a alguien o algo. Hace falta una llave para entrar ahí. Venga, de estas dos casas listas. Saludos hermanos turistas. Seguidme y compres Teresa. ¿No podemos permanecer al descubierto? Tiempo a premio. Por aquí. Raro todo, ¿no? Un poco raro, ¿no? Quimados hermanos, mil deventos, suplicamos que tengáis a bien prestarme auxilio. La fatalidad ha querido que una banda de malhechores de origami invada el parque samurai e imponga en él a Femiya que no miente. Los bellacos han apresado a numerosos miembros del personal y lo han confinado en la dependencia del castillo. Ya veis, tío. Eso es lo peor. Después de un año y pico ensayando con los colegas para meternos a tope en el papel. Vale, canarias, ¿cómo se atreve a vaciar el parque samurai con su presencia? Bueno, Mario, qué casualidad. Me sabe seguir navegando el río abajo, pero fíjate, con esta serpentina azul aquí en medio ya me dirás cómo paso. Anda, y por ahí también va la serpentina amarilla. Aunque primero tenemos que ocuparnos de la serpentina azul, no nos queda otra. Vale, cuando terminemos hay que venir aquí para ir a la otra serpentina. No es un problema, tenemos que engancharnos a la serpentina así que quiere el destino. Mario-san y Bobby-san. Sin más demora ponga un... Magnífica actuación, jefe. Te veo bien metida en el rollo teatral. Vale, voy a coger esto primero. Hola. Vale, vamos a equipar objetos. Martillito. Martillito de fuego. ¿What? ¿Podemos quitar esto? ¿El personal secuestrado para que me vaya a dar capricho? Pero esto que hay que hacer. Vale. Sí, hay que liberar primero al personal y ahora venimos. Vale, ahí hay hippies. Ahí hay hippies. Podríamos ir directamente. Vamos a probar el posible. Boss. Final. Grabé un toad. Vale, soy tu fan número uno. Debo estar soñando. No me da nada. Hazme caso y llevas en principio un champiñón. Vida estrés. Te saldrá la vida. No te debe faltar cuando vayas a apretarte un hueso duro de roer. Vale. Ahora mismo no llevo nada. Necesito una tienda o algo, tío. Necesito una fucking tienda. Voy a necesitar ir a la Villa Toad. Para ahí hay un hippie. Un ataque 20. ¿Se va a la Villa Toad? No, accesorio. Accesorio. Bueno, bonito. Ver a todos los mejores de la comarca. Oiga. Si necesitas accesorios, te da la puerta de la tienda de regalos. Uy, para allá. Vamos a ver si me da algo interesante. Convivir tu confito en el petrofos de cerezo. ¿Y esto para qué? Voy a comprarlo todo. No sé para qué sirve esto, pero... Pero vale. Vamos a... No te voy a equipar tus accesorios en el menú. Ahora mismo lo voy a equipar. Ah, vale. Es que se ve el confeti como pétalos ahora. En base a cada región, pues habrá... Habrá una cosa u otra. Imagino. Es decir, en cada región para lo mejor hay unos pétalos. En otra región hay otra cosa. Vale, vamos para arriba. Otro hippie. Estaba claro. Me has dicho que en el dojo y el shuriken dan precios chulísimos. Vale. Ahora mismo no hay mucho, la verdad. No nos están dando absolutamente nada. Vamos a seguir mirando por aquí. Vale, aquí hay gente. Y ahí hay que abrirlo por detrás. Aquí se hará el dojo lo mejor, ¿no? No. Vale, perfecto. Uno. Qué cómodo es este... Zagutón. ¿Cómo es que es Zagutón? Pues eso es cojines para sentarse. ¿Me cachis? Ya me he quedado sin Zagutón otra vez. Sigo en Zagutón justo a tiempo. Vale. Tres más. Por rescatar tres más. Pero vamos. Ok. Este parque es grande, eh. Ojo, eh. ¿Esto qué es? What the fuck? Perdón. Estaba echando una sexta ciudad a la tuna. Cojones. Es que hay todas en todos lados, tío. Hay todas en todos lados. Vale. Vale, queda la huerta por detrás. Voy para allá. Voy a coger por aquí. Genial. Dos moneditas. Aquí hay un dojo. Aquí podríamos entrar. Y ahí tenemos que saltar para ese lado para quitar la pegatina para poder saltar por ahí. ¡Sí, señor! Vale, ¿qué hay que hacer aquí, tío? Hay que hacer crack. No hay nada, porque tiene que estar el hippie por aquí, entonces. Se nota. Tiene que haber... Tiene que estar el pavo. Tengo que salvarlo. No sé dónde carajo está. No sé dónde carajo está. Tiene que ser por aquí, pero ¿cómo entro, tío? Tiene que ser en otro lugar. Vámonos. Vámonos. Llegamos a esto y seguimos buscando. Pero vamos a dejarla abierta. Por si acaso, efectivamente. No vaya a ser que luego no podamos... No podamos... Entrar. Aquí tiene que haber algo que es por el otro lado. Ahí hay algo también. Voy a entrar por aquí. Subo por aquí. Lo sabía, tío. ¿Cómo sabía que si pegaba un martillazo ahí, tío, me iba a encontrar eso, loco? Tiene que haber tres movimientos, ¿no? Botas normales. Reflecto. Vámonos. Bueno, le va cogiendo poco a poco. Le va cogiendo unos rollos. Esto es mío. Acabo que le va cogiendo unos rollos a los combates. Ahí también puede que haya algo. Aquí voy a salvar al pavo este, pero voy a ver si hay algo ahí arriba. Vale, aquí hay para tocar. Oh, qué bueno, tío. Sin querer. Por fin despierto. Camino despejado. Qué bueno eso, tío. Vale, ok. Pues lo hemos hecho sin querer. Aquí hay peleas para liberar a ese. Una oleada. En línea, vámonos. Vámonos. Y en esta oleada sí voy a poder utilizar tierra, ¿no? Sí, utilizo el papel elemental y me ahorro historias. ¿Podemos omitir? No se puede omitir. Qué bueno eso, tío. Qué buenísimo eso. Vale, esto limpio. Me va a salvar, Mario. Te debo la vida. Vale, ¿tú quién eres, tío? Vale. No sé este quién es, pero vale. Me debe la vida. Ese es el del dojo. Esta bandida es el corazón plegado. Me encerro solo porque trabajo aquí. A compañeros le dejaron confinado en la sala del personal. Tiene que salvar a los demás. La sala del personal queda en la esquina superior derecha del parque. Vale. Vamos a reventarlo. Ok, rápido. Vale, reventado. Ok. Un fotomatón por aquí. Vamos a entrar. Vamos a mirar todos los bloques, eh. Aunque tardemos un poquito más en este gameplay. Estaba claro que estaban cerrados dentro. ¿Verdad? Que muchas veces, tío. No hay nada, tío. Para un puto toas, tío. ¿Tenemos que entrar ahí dentro, hermano? ¿Verdad? Ahí puede que haya algo. Vamos a entrar ahí. Vale, está cerrado. No, eso no vale. Vámonos. No, tío. Me he confundido. Vámonos. Me tienen que abrir ellos. Eh, aquí también hay algo, tío. Ni nada, ¿no? Vale, está claro. Está claro. Está claro. No, no. ¿Qué, tío? Me he pegado un mojo en toda la noche. Pero ¿por qué dicen que no, tío? ¿Qué me tienen que hacer esta gente? Pues nada, vámonos de aquí. No tengo idea. Let's go. Vámonos ya a la derecha. Vamos a encontrar... Vamos a encontrar ya... A supuestamente los trabajadores. Ahora después entramos ahí de cerca e impone aún más. ¿Qué maravilla de arquitectura? Bueno, parece que está ahí donde mantienen secuestrados a todos los trabajadores del parque. Vamos. Espérate, crack. ¡No! No quiero entrar todavía ahí, tío. Muy bien, amigo. La misión es simple. Rescatar al personal y deshacer una de las serpentinas. Que no quiero entrar todavía, tío. Ha dicho, esa puerta no se quiere abrir. Podría haber llamado a la puerta. Hola, alguien ahí. Perdón por llamar con tanto ímpetu. Pero abrir una puerta, por favor. No creo que esos tipejos de origami nos dejen pasar porque sí, jefa. Bueno, así no hacemos nada. La puerta pesa demasiado para mi delicia pliegues. Tiene que haber algo, ¿no? Una llave o algo. Así me gusta. Con ganas de echarle una manita, pero ya me diréis cuál. Claro, explota. Fijaos, una cerradura. Ah, fantástico. Ahora solo hace falta la llave y listo. Es más sencillo y imposible. Pero jefa, para eso primero habría que saber dónde está la llave. Ah, bueno, apuntes, sí. Pues nada, habrá que buscar por todos los rincones del parque, como es pequeño. Vale, vamos a buscar. Pues escuchadme si os interesa ahora el tiempo. Los trabajadores deben cerrar la llave de todas las zonas del parque al acabar la jornada. Por lo tanto, imagino que habrá alguna copia de la llave en la sala reservada para el personal. Vale, tenemos que ir para allá. Tenemos que ir para allá. Sí o sí. Así que íbamos a ir para allá. Íbamos a ir para allá. Vale, esto por aquí. He tirado dos, por si acaso. En verdad he tirado al final tres, con la tontería. Vale, ahí hay algo también. Voy a entrar por aquí. Uno más o dos más. Vale, por aquí esto. Vamos a mirar por aquí. Saber claro que había algo. ¿Cómo? ¿Qué ha dicho de los brazos? Necesito saberlo. No puedo vivir sin meter miedo. ¿Ahora qué nos cuenta este? Pensaba que aquí teníamos entrenamiento del shuriken, pero toca buceo y me he dejado tubo. Nunca me he enterado de nada. No quiero que me he descolado con mis campañados. Tiene que haber... Tiene que haber algo que sirva para respirar. Vale, perfecto. Hemos encontrado esto sin querer. El edificio ya del otro lado es un río de la casa de trampas. Jure que ya me volvería a entrar, pero es de mi maestro y es que fue un maldito lugar donde el pobre perdió las gafas. Me está rayando. ¿Qué cojones, loco? Necesito saber cómo entrar, tío. ¿Y si le robo a esta puta gente? No puedo, tío. Vale, aquí hay un viaje de hippies. Todos rescatados. Necesito refriar una granina de urgente. Vale. Perfecto. Parece que aquí al final nada más que había tres. Entonces, nos vamos. Vamos a la casa al lado. Necesito entrar, tío, ya, eh. Os daré un tubo a ese para que me dé una llave o yo qué sé, tío, de verdad. No, tío, bueno, lo mismo me dan algo, eh, cuando me los cargue. No lo sé. He hecho un poco el girulo. No. 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 No, tío. Ni idea, loco. Ni idea, loco. Ni idea. ¿Cuántos ataques tengo, uno o dos? Vamos a ver si me ayudará la bomba, el bombi. No, había tres, quedan dos, que si me atacan, tampoco me importa mucho. Y bombi puede que me quite encima también uno. ¿What? ¿Qué ha hecho, tío? ¿Qué cojones ha hecho, loco? Claro, bastante fácil. Ponemos las botas y listo. Vale, fuera Ok, oleada Ah, no, no ha sido oleada, es verdad, tío Tiene que dar algo, ¿no? ¿No me da nada? ¿Cómo que no me da nada, tío? Joder, tío, necesito algo Esta zona me está tocando la moral, tío Esta zona me está tocando la moral, tío No me da nada Vamos a parar por aquí A ver qué dice este Se ha visto pasar por aquí a varios trabajadores del parque Imagino que la sala de presa no quedará demasiado lejos Vale, tiene que ser por aquí Esto por aquí Esto por aquí Vale, ha visto pasar a gente, pero... ¿Dónde carajo está, tío? Vale, aquí, hombre Hemos esto Me pegaba aquí Aquí un cofre Un coleccionable, no me imagino, ¿no? Bastante a la vista Un banquito Vale, ahí hay un personal Aquí hay un hippie Ahí hay otro hippie ¡Ah, está ahí! Ah, Mario, disculpa los modales, quería que eras otro Esto está pegado He visto colocarse aquí a un individuo bastante sospechoso Y va totalmente vestido de verde Desde la gorra hasta los tobillos Vale, otro rescatado Ahí hay otro Menos mal Que ha venido Mario En el parque de Samurai Aparece un museo de origami Es fantástico Digo En esta sala tiene de todo Lo que te hace falta La llave Se la han llevado, tío No está ¡Que no está la llave! Vamos la vida, tío ¿Que no está la llave? Bueno, bueno, sin invitar Que ya no me he enterado Perdona, me he dejado llevar por la histeria Pero no es para menos Se trata de una llave maestra Que abre toda la cerradura del parque Samurai Todas Con la cerradura Una llave suprema del parque Por decirlo así Hay que recuperarla como sea No temáis Oh, reina toda la llave Tanto temprano daremos con vos Vaya putada, tío Yo prefería Yo prefería un corazón Que dar mi vida máxima Vaya, que lástima Seguro que a la próxima ¿A la próxima qué, tío? Mario, esto, buenas Se lo han encargado del dojo Suiriquen Este es el sitio más concurrido De todo el parque, ¿sabes? Normalmente no dio abasto Pero como hoy estaba la cosa tranquila Me había escapado un rato a descansar En fin, voy picando Vale, voy para el dojo ahora Voy para allá, crack A ver si me da algún tipo de mejor o algo Vale, tenemos ahí a otro Proximario y bienvenida al parque Samurai O mejor dicho Bienvenida a la sala del personal de Samurai Aquí almacenamos el material que funciona Que ya no se usa Por ejemplo, esta máscara Solo sirve para acumular polvo Puedes probártela Que digo, puedes llevártela si quieres Vale ¿Esto clave? ¿Y eso para qué, tío? ¿Qué hago? ¿Qué hago con la cara del mono, tío? Anda, a ver ¿Quién se supone que se hace la cabeza? Me recuerda muchísimo a alguien Pero no caigo A mí no he hecho nada de la otra forma Tampoco me iba a acordar Vale, objeto clave No lo sé Y ahora me lo pongo Voy a verlo otra vez Uff Ella es mía, ¿sabe? Creo que alguien debería salir más a menudo Ay, por favor Vaya pinta Ahora con el cabezón de ese quad Del pache Del papel maché Más que miedo Da vergüenza ajena Magnífico número de bigotes Pero es una de la comedia Ya sabemos a quién recurrir Cuando queramos echarnos unas risas ¿Podemos coger el último? Vale Es que nos lo vamos a tener que poner los tres Ya verás No lo entiendo La careta esta era de Metroid, ¿no? Sí, creo que era Se llamaba Metroid De los juegos No recuerdo, ¿eh? Sí, creo que sí Vale, pues ya parece Supuestamente hemos cogido Tres objetos claves Que no sé para qué sirve Imagino que Que lo necesitaríamos más adelante Lo vamos a necesitar más adelante seguro Vamos por aquí Ah, vale Esto podemos abrirlo Vamos a entrar por aquí Vamos a guardar primero Por si tuviéramos pelea ¿Altas? Vamos a abrir esto Vamos a utilizar este confeti Aquí hay otro Me faltan dos Ya no tengo más confeti Necesito confeti, tío Ahí hay algo Está como la puerta Chapada Por aquí Arriba hay un hippie Vale, perfecto Chavo de la puerta Parece un ultra tumba Que es que a los fríos Vamos a abrir esto ¿Hay algo? No Vámonos A la puerta al lado ¿Qué carajo es? ¿Qué rollo? Ojalá tuviéramos otra cosa Para jugar Esto es una paranoia, tío ¿Para qué cojones? ¿Qué cojones? Esta zona es como muy amplia, tío Demasiadas cosas secundarias que hacer, tío Vamos a entrar por aquí Vamos Eh No me deja abrir Tiene que ser por el otro lado, ¿no? Vale Aquí hay algo Vale Un objeto Menos mal que por fin Me dan algo, tío Hippie Vale Ya sé por dónde entrar, tío Acabo de ver ahora mismo por dónde se entra Perfecto Y el último Y el último que se quede libre Voy a pegarle un martillazo Porque no me fío Vale, pues no Estaba claro Que aquí había algo Que grima es ocho Y pregado Conseguimos que se largue Sin necesidad de acaso Voy a luchar con él No sé por qué Pero ok Vamos a ver qué dice Cada vez que entro al laberinto ninja Me pierdo y tienen que sacarme Es una pasada ¿Era? Binerito, vámonos Vamos a tener que luchar ahí abajo Vale, todo Por ahora, todo ok ¿He visto pasar el tiempo En la puerta verde de enfrente? Es que me suena su cara Creo que era un famoso ¿He visto pasar un tipo de verde Por la puerta de ahí enfrente? Vale No tengo nada, tío Venga, voy a tener que Voy a tener que eliminar estos dos Para que me den confeti Vale, perfecto Ok Bastante bien Vamos a probar martillo normal Vale Encima no mueren Porque son más duros Que la leche Vamos a ver Con las botas Perfecto Eso si mueren Vamos al otro Y no mueren, tío Si mueren Vale, ha muerto Vale, ahí necesito un martillo Otra vez Llama más gente Llama refuerzo Qué cabrón Vale, he podido eliminarlo bien Ok, perfecto Ok, perfecto Vamos a ver Si 15 o 14 vale para matarlos Sí Hemos alineado dos veces bien Así que nos tiene que dar un extra, ¿no? Sí, la cabeza ha resuelto Perfecto Vale, dame confeti, tío Que lo voy a necesitar Perfecto Dice que ha pasado por aquí ¿No? Por esta puerta de aquí No tengo, tío Voy a tener que luchar con gente, tío Ahí tengo algo Tengo que meterme ahora en la cafetería Vale, me da miedo Vamos a tener que meter ahora en un laberinto Ya verás El laberinto es el famoso que están diciendo Y va a haber que atacar varias veces Ese va a tener el tubo Ese va a tener el tubo Que va a hacer falta al ninja de arriba Vale, coleccionable de las castañas Es que no me interesa nada Primero lo voy a provocar Todo corto y casi no veo No veo la gracia por detener Menos mal que siempre hay una fir pajita Vale, la pajita esta es para el pavo de ahí arriba ¿Vale? Para el de... Para el de al lado de la... Tiene nada, ¿no? Ahora iremos para allá Vale, tenemos eso Guardamos que no me fío Vale, no tengo nada aquí, cago Vale, un nota cabreado Guau, guau Mario En el momento justo Acabo de ver una cosa Que me he puesto las orejas de punta El tipo de verde ha pasado a toda velocidad Y se ha metido en ese edificio de ahí Debo de haber algo interesante Si no, no me explica que vendría esas prisas Perdón, gente Todavía estoy con alergia En julio todavía estoy con alergia No sé qué cojones pasa Con qué tipo de verde, ¿eh? Me parece que le damos pisando los talones Vamos a entrar aquí a ver que hubiera Que hubiese O que habría O que hay No hay nada ¿Y aquí qué hay? ¡Qué importante! Princesita no tiene nada que masticar Y no... Y está muy alterable Vale, nos viene del carajo Que necesitábamos... Princesita es... Este Ya sé lo que hay que hacer, tío Ya voy a saber lo que hay que hacer Ya sé... ¡Ah, qué susto! Parecía mansa... Ah, ya sé lo que hay que hacer, ¿eh? Ya sé lo que hay que hacer Let's go Lo que no sé Lo que no sé El orden como tal, ¿eh? Espérate un momento Espérate un momento Voy a hacer una cosa Creo que primero La paja se la voy a dar al otro Y el otro me va a dar algo para... Vale, sí, sí, sí Vamos a probar así No quiero pelear, tío No quiero pelear, loco Tengo que pelear, tío Tengo que pelear Perfecto Vamos Alineadísimos Vamos a reventar aquí el martillo Vamos a intentar hacer perfecto Excelente Y... Y no mueren, tío ¿Qué cojones? ¿Os queréis ir a la mierda, hermano? Ahí la tela, tío Vale, esto es listo Lo que falta son esos cuatro Que llamarán a otros más Porque la bomba no vale para nada La bomba no vale para nada Le pega a uno y ya está Vale, y estos no pegan tampoco Estás liado Llama a más gente Pero a menos es indiferente Vale Perfecto Vamos a... Con las botas a saltar Y no mueren, tío ¿Cuándo carajo van a morir, hermano? Falta uno, tío Venga, la bota mismo Da igual, como sea Si, aunque le haga uno de vida Lo va a matar Vale Vale Le hagamos que sea Un poquito de purpurina Vámonos aquí con este Este me tiene que dar algo Yo le voy a dar la paquita Y él me tiene que dar algo Me va a dar Y ahora yo le voy a dar a ellos El huesito Los shuriken me lo va a cambiar No lo sé, ¿eh? ¡Ojo! Por ahí hay algo, tío Ahí hay una puerta Vale Tiene que haber ahora Los shuriken Se los voy a tener que dar al jefe No creo yo que me dan a querer Los shuriken Por los huesitos La verdad que sería legal Pero me da a mí que no, ¿eh? Me da a mí que no me van a querer los shuriken Que no va a ser tan fácil ¿Te imaginas que sí? ¿Te imaginas que sí? ¿Y si le pego un estacazo, tío? Tío, no shuriken, tío Está guapo para jugar con eso, tío Ahora se queda bugueado Pues de puta No quieren jugar con esto, tío Voy a ir al dojo Voy a ir al fucking dojo Vamos al dojo Bueno, pues de ahí podríamos haber venido El dojo donde narices está El dojo es este, ¿no? No, este no es el dojo ¿Dónde...? Ah, el dojo lo he visto ya delante a la izquierda, tío Me he confundido Cuando tenga la llave hay que hacer un tour por aquí Pero ahora mismo necesito Coger el premio Que en lo del dojo Tiene que haber un premio para el hueso seguro, tío No, 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 no Vamos para adentro Vamos a ver qué nos cuenta el... El maestro en el dojo Hola, crack Me tienes cara de pena, tío Porque he perdido Venga, tío Venga, tío Toma ya los suriquen Anda Sí, estaba claro, tío Vale, pero antes nos explica Qué es este sitio Ahora nos deja jugar Podéis poner a prueba Vuestra puntería Lanzando estrellas ninja A distancia Quienes superen el módulo normal Llevarán una pelota de béisbol Firmada por la figura del deporte Qué guay Suena divertido Probamos A ver, te dejo practicar gratis A veces soy tan generoso Ah, la pelota Claro, joder La pelota Que es para los hippies 21 puntos Ok Vale, tengo que clavar 21 puntos Pero hay que hacer, tío ¿Qué? ¿Cuántos llevo? 11 8 ¡Qué cabrón! ¡No! ¡Vamos! Dame la pelota Dame la pelota Anda, que la necesito, tío Vale, la pelota va para allá Y el hueso va para el otro lado Y ya avanzamos ¡Pelota de béisbol! Pensaba que me iba a dar otra cosa No que me iba a dar la mierda Que me ha dado al final Vale, esto por aquí Vámonos Vamos para acá Que el pavo me dé Le cambio la pelotita Me da el hueso en nota Todo bastante Lineal O bastante Esperado Esta vez sí me lo cambia Vale, y ahora sí tengo el hueso Perfecto Pues ya está Ya está Vámonos para allá Y podemos avanzar Por fin Vale, esto por aquí Esto por allá Vamos a darle El huesillo Y bueno, princesita Le echamos algo de comer Claro que sí Echa el hueso Ya Pero venga Daros prisa, tío Qué ansia Tenía hambre la pobre Vámonos Corre, tío ¿Te vas a acariciar, loco? Ah, pues mira, sí Uy, encima nos da Un corazón Yo espero que no sea vida Espero que sea Diez Punto de vida más Creo que somos amigos Que simpática, ¿verdad? Sobre todo Ahora no quiere que nos Que comamos Corazón de máximo Veinte vidas de máximo Tío, qué bueno ¿Quién llego, no? Vale, más el Más el Más el obsequio Que llevo O el objeto que llevo Vale, vámonos No, tío Guajá 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 Ok Pues no esperaba yo Que fuera esto tan así Pero me parece perfecto Vamos a probar Ah, que te permite Atacar a distancia Tío, qué cojones Vamos a probarlo, tío No voy a abusar de eso Eh, prefiero 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 perder el tiempo Antes que eso Pero no prefiero Vamos Es que Me ha encantado Eso Tenemos que guardarlo Para ahora Para cuando lleguemos Al castillo Este Vale, 19 Mueren Perfecto, vámonos Ahora habrá que ir A lo que nos dice ¿No? A A A las botas brillantes Encima, tío Qué bueno Joder Despegamos esto Que será un puente Para cruzar para allá Para aligerar el camino Bien Vámonos Vamos a esto Aquí también Ya tenemos que tener Casi todos los Aguero Listo, ¿no? No